...con mucho amor, hoy de parte de sonido alquimia Vamos a bailar para el chile frito, el único chile que se para toda la noche sin tomar viagra Vamos a bailar, para Juanito Lai, Lai, Lai Ese Juanito Lai se llama, otra, pero otra como tú Vamos a bailar El príncipe Arturo Ortiz Échale suavecito Para el pájaro y el cuba El cuba, cuba y contigo magia Vamos a bailar Esa peñita Así la baila, así la goza Hoy se va temprano porque mañana va a cocinar para Navidad La famosa peñita Dice por más que crezca el árbol al cielo no ha de llegar Por más amores que tenga Esperanza nunca te voy a olvidar, amor, amor, amor San José de Atalco, maquillazo, perrón ¡Haya! ¡Magia! 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 Para que la baile el bar y todos los cholos de la 1-6-7 Dice de Pachuca, Hidalgo, venimos A los de la guardia jalamos, rosas sin espinas esperamos Yogi, beba Para Memo Jr., Pacho, Montana, Freddy, Miguel, siempre contigo, magia Para mi canal, Chucho Ponce, magia, soperrón ¡Magia! 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 El famoso Pichy Fuzz Y aguantar el ritmo Dice entre copas y entre botellas Entre botellas siempre llegamos Sonando siempre Sonidero, la pura mera fama de Nueva York El famosísimo Charlie Ruiz Beto Gordino, el a veron love Juanito Lai Cristian Bravo Barcita Marcos en vivo Charlie Ruiz, el famoso Beto Gordino, la pura fama En el ambiente sonidero, magia, soperrón ¡Magia! El grupo Nueva York Para que la baile Juanito esa noche, el sonido concert ¡Ahora! Dice Bactíficos en la cumbre esa noche, Ale Chino y Kiendo Vázquez Para Cherokee Jiménez, Mayim Martínez Angie García, Poncho Pérez, Luisito Jiménez Charly Rojas El magnífico Peter Morales TV Mocholo Valdés El magnífico mayor Roca, Roca, Roca El lobo y la sangre sonidera ¡Aiay! Dice como lo hizo Vicente Fernández Mi saludo siempre va primero Sonido Alquimia El pequeñito Iván Solchiteca Para Kaylee Solchiteca con mucho amor Sonido Alquimia Hoy contigo Magia Y todas las estrellas del éxito Magia Soperrón Magia Fecha de Missy Pus Ángel Sol El famoso Missy Pus Dice la fama de Nueva York Hoy, mañana y siempre Hasta la muerte contigo Magia Venimos a verte Beto Godínez Charly Ruiz Santiago Miguelito Producción Canelo Verón Para Congo Latino El famoso Beto Godínez La mera mera fama de Nueva York Ahí está la verón Que lo baile la Lupe La timsi, la timsi, la timsi, la timsi ¡Ay, ay, ay! Dice más que tu sonido Mario Mendoza Tu nombre y organización Fabé Siempre te hemos seguido Todos los abuelos allá En Guerrero Puro comisario del diente café Puro cocho de Guerrero El Pulí Dice porque ya venimos Ya llegamos contigo Toda la fama de Nueva York Beto Godínez El famoso Charly Ruiz Para cáter y sonido Cambagé Sonido Misterio So USA Para Canelo Productions Él es mi carnal Para María Naya Para Benito Love Ale Cielo Lo dice Beto Godínez Toda la pinche fama de Nueva York Raulito Vergara Hay una entrada con las playeras Ese bigotes El bigototes Se suena el bigotes El famoso chiquis De Brooklyn Para Lupita La bailarina Hoy con magia Dice de Brooklyn Salir Y no me escondo De condado en condado Chalatones Representamos el maldito barrio Brooklyn Barrio Sonido Jensen Sonido Latifire Para el huevo Diablito Su amor Canty Para el famoso Lalito Y su amor Evelyn La famosa Pichorra sin miedo A nadie Habito de guerra Puro magia Magia Ese para Y toda la 1, 6, 7 Cholotes Del bros 1, 5, 2 Y toda la gran familia mexicana Echale su magiazo Magia Hoy con magia 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 Dice sonido Ya venimos a apoyar con estilo La mera fama de Nueva York Beto Godine Chalent Luis Ese pinche Miguelito Congo Latino Para Carielo Productions Pero Love Cater en la pinche fama de Nueva York Lo disco Como lo dijo Vicente Fernández Con dinero y sin dinero Este saludo siempre va primero Para Sonrisas All Rock Sonido La Sombra USA Para Alquimia Príncipe Silver King Y todos los que